¡Suelta frenos! ¡Vamos! ¡Suelta frenos! ¡Vamos! ¿Puedo cojar las piedrecitas esas? ¿Vos las estáis mejor? Sí, pero de hecho entró a estar en una marina por chocitar. Sí. Aquí viven coches, ¿eh? ¡Buenas linas! ¡Buenas linas! El otro día llevamos Pablo y yo, el perro se paró, no, pero... Tienes que ver en qué posición más cómoda, no, luego hacemos autorequiles, así, sí, pues como esa, una altidad y el perro. Pero si te caes ya te mata. Giro pronunciado. Hay una senda de bajada, con pie, o sea, el impulso... ¿Ah, sí? ¿Por qué? Están muy ricas. Por aquí vimos el zorro Papayo. Baja el sillín. Bájalo, bájalo. A tope. Bájalo, bájalo. Sí, a tope. Así, así, y ponte de pie. ¡Yuhuu! ¡Yeah! ¡Yuhuu! 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 Ahora, cuando veas el desvío, el carril de la derecha del todo, aquí hay mucha agua. A ver, ¿por dónde? ¡Eh! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Yuhuu! Por la derecha y a la izquierda, por ahí, por ahí. ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Derecha, derecha, derecha, por aquí! Sube el sillín. ¡Ah! Ya sube el sillín. Y ahora cuando veas derecha, derecha otra vez. ¡Hora que mola! ¡Venga! ¡Derecha, otra vez! ¡Fuerte! ¡Para arriba! ¡Ariba! ¡Arriba! 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 Baja sillín Baja, baja Nada Tapa eso Ante la duda Aprieta Velocidad Seguridad No querías evitar las piernas ¿Ahora qué? ¡Yuhuu! ¡Hoo! ¡Hoo! aprieta, aprieta si la vigila hace todo, tu agarra, ella se lo come Levanta el culo de vez en cuando, digo porque fluya un poco con la bici, déjala bailar bajando mejor fija o bajo? ya esta, volvemos a la civilización si? cuando terminas de subir y empiezas a bajar, cuando ves que llego fácil derecha, divertido izquierda medio 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 no ¿Aquí? Ahora sí. Podés cogerla ya. Si hay una luz roja que parpadea. ¿Sí? Sí. ¿Aquí me aviste? Sí. ¡Mueve tu cuscú! 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 Se anda de caballo. ¡Mueve tu cuscú! Vale. ¡Tam! ¿Eh? ¡No! Al que tú quieras. ¿Caes más bonita? Por la larga. ¡Qué educada! ¡Agua! ¡Agua! ¡Woohoo! 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 ¿Aparao? ¡Ato peep peep! ¡Mueve tu cuscú! ¡Sí, sí, sí! ¡No, bueno, sí! No, 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 no. ¡Woohoo! ¡Mueve tu cuscú! ¡Madre! ¡Madre! ¡No! ¡No, no, no! Bueno, sí ¡No, no, no! ¡Ay! 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 a hacerle caso hola hola caballo que guapo eres hola dame una yerba o algo dale dale que rico te la huele por educación tiene un montón no tengo nada, tengo barritas venga a ver si no pues por la piedra caballera venga vale me sigo